Una joven sufrió un aparatoso accidente de tránsito en el mediodía de este lunes en el tramo carretero Nagua-San Francisco, específicamente en el bombillo de Villarriba. Se trata de Madeline Checo de García, de 28 años de edad, quien salió ilesa tras perder el control de la llipeta que conducía y precipitarse a un barranco. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!